Hola amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes, su amiga Sofía Peña. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada caliente de vainita con papa. Vamos chicos. Libra y media de papa, una pizca de pimienta picante, tres cucharadas de mantequilla, una cucharada de ajo molido, sal al gusto, un cuarto de queso criollo o mozzarella, un cuarto de leche, aceite para freír, una cucharada de achiote o papita, tres vasos de agua hasta cubrir los vegetales, dos ramitas de cebolla blanca, media libra de carne fileteada, 500 gramos de vainita. Ahora le vamos a poner el agua a la olla y lo dejamos hervir a temperatura alta. Tapamos la olla para que hierva más rápido. Le cortamos los piquitos, todos estos lados. Y así lo hacemos hasta terminar nuestra vainita. Entonces hacemos este nuestro corte. Unimos nuestra vainita y la cortamos ni tan grande ni tan chica. Y así lo hacemos hasta terminar toda nuestra vainita. Así tiene que quedar nuestra vainita, ni tan grande ni tan chica. Una vez ya era cortado, lo llevamos al recipiente. Mientras hierve el agua, nosotros vamos a hacer el refrito. Si la cebolita tiene esta parte verde, la cortamos de esta manera y lo dejamos ahogando. Cogemos la ramita de cebolla blanca y la atajamos por en medio, ¿sí ven? Por el centro de la cebolla. Cortamos finamente para hacer nuestro refrito. Toda la cebollita, así tiene que quedarnos. Y lo llevamos al recipiente. Aquí ya tengo la libre y media papa lavadas. Lo hacemos primero con la mitad. Y la cortamos en cuadros ni tan grandes ni tan pequeños. Y así la hacemos hasta terminar toda nuestra papa. Una vez cortada la papa, tiene que quedar así. Este es el corte de los pedacitos. Y lo llevamos al recipiente. Destapamos la olla. Como ya está hirviendo el agua, le vaciamos las papas. Y le echamos una cucharadita de sal para que coja gusto la papa y el agua. Volvemos a tapar y dejamos que se cocine nuestra papa por 5 minutos. Como ya pasaron los 5 minutos, vamos a revisar nuestra papa. Ahora sí vamos a apagar la hornilla y retiramos las papas. Ahora ponemos la papa a un lado, en otra ollita. Y la misma agua que usamos para cocinar la papa, usamos para cocinar la vainita. Ahora vamos a poner la vainita. Y la dejamos cocinar por unos 5 a 8 minutos. Tapamos la ollita para que se comience a hervir. Ahora vamos a alinear nuestra carne. Le vamos a echar de la cucharada grande de ajo, le vamos a poner la mitad. Y le agregamos sal al gusto. Y la dejamos reposando. Ahora sí vamos a revisar la vainita. Ya pasaron 8 minutos. Porque no tiene que quedarnos muy cocidas. Apagamos la hornilla. Y colamos nuestra vainita. Y hasta eso vamos a hacer nuestro refrito. Aquí tengo ya la olla precalentada. Le vamos a echar un poquito de aceite. Para que la mantequilla no se nos vaya a quemar. Ahora le agregamos la mantequilla. Y comenzamos a derretirla. Bajando la temperatura. Ponemos la cebolla. Completamente. Mmm, qué rico, ¿eh? Estamos resfriendo. Ahora le agregamos la mitad del ajo. De la cucharita de ajo que yo les dije que deje. Y agregamos. Movemos todo, revolvemos. Echamos la pimienta. Y revolvemos también. Y el hachor. Y así mismo lo vamos. Lo sofreímos. Por unos 3 a 5 minutos. Que ustedes ven que ya está cristalina la cebollita. Bueno, ya está. Así ves nuestra cebollita bien cocida. Le vamos a rociar las papas. Y así mismo lo revolvemos. Y lo llevamos a la hoja. Revolvemos de abajo hacia arriba. Para mí le falta un poquito más de color. Pero si ustedes desean, lo pueden dejar ahí. Pero yo le voy a echar un poquito más. Siempre rociándolo por toda la hoja. Le ponemos la leche. Siempre rociando. Y así mismo lo movemos despacio. De abajo hacia arriba. Movemos. Ahora le vamos a poner el queso. Revolvemos el queso. Terminar todo nuestro queso. Lo revolvemos. Así mismo de abajo hacia arriba. Mezclamos. Y lo dejamos con unos 3 minutos más. Para que ya coja el gusto y la consistencia del quesito. Qué delicioso esto. Yo aquí ya tengo el sotén precalentado a temperatura baja. Y le voy a rociar el aceite. Para proceder a frir la carne. Bueno, ya está nuestra ensalada. Delicioso. Ahora sí, vamos a apagar la hornilla. Y listo para servir. Y aquí tengo mi invitada de honor. Mi amiga Marjorie. Y gracias Mami Sofi por haberme invitado a tu canal. Déjame ver. Delicioso. Delicioso. Muy rico amiga. Muy rico te quedó. Oh gracias, gracias Mami Sofi. Que bella. Si te gustó este video. Suscríbete a mi canal. Compártelo con todas tus amistades. En todas tus redes sociales. Y sobre todo. A lo con mucha gana y mucho amor. Si te sirvió este video. Suscríbete a mi canal. Para subir más recetas para ti.